Saludos, soy el Dr. Ebles Víctor Baezalers para iDoctor DMD, estamos hoy con el Dr. Rafael Mateo Sintrón, vamos a estar hablando del tema de mini implantes, hay una revolución de mini implantes hoy día en el campo dental, que está revolucionando el campo de la implantología debido a sus múltiples usos, así que yo quiero, sin más preámbulo, presentar al Dr. Mateo Sintrón, que es un experto en esta área y que nos hable un poquito de su experiencia. Buenos días, Dr. Baezalers, es un placer para mí estar compartir este día con ustedes. Sí, doctor, hace, en la década del 80, yo comencé en el área de los implantes, para esa época, y a una compañía se llama Corvette, que después vendieron la compañía, y un doctor, Dr. Gerald Disney, era dentista y doña de la compañía, y comencé el entrenamiento de este sistema de implantes, pero era el sistema de implantes convencional, cuando usted sometía el implante, hacía una osteotomía bastante invasiva, y dejaba el implante mandíbula por tres meses, en Maxila lo hacía por seis meses, dejaba el implante sometido, descubría después el implante, y entonces reconstruía de ahí afuera un overdanger o una protesifía. Estuvo un tiempo así, pero realmente después de continuar este sistema, porque se encontraba invasivo, y muy largo el tiempo. Hace aproximadamente tres años, cogí el curso con el Dr. Todd Shadkin, que tiene una práctica en Buffalo, Nueva York, y pues para que lo sepan, el Dr. Shadkin es tal vez la persona con más experiencia en los mini implantes en Estados Unidos. ¿Qué le interesó después de haber hecho el implante tradicional? ¿Qué le interesó de este mini implante? Bueno, el implante tradicional, realmente la osteotomía, el procedimiento quirúrgico, yo no lo hacía. Se nos refería a un cirujano maxilofacial, o a un periodoncista. Claro, recuerde, doctor, que la prótesis recae en uno, en la lista general, es el que va a hacer entonces la prótesis. A veces tenía problemas en la provocación del implante. O sea, que yo no tenía ningún tipo de intervención en la parte quirúrgica, solamente en la parte prostética. Esto es bueno para pacientes también que no les gusta, están mucho en el tratamiento quirúrgico, sino en la parte quirúrgica. Cuando llega este sistema mini implante, como es un sistema no invasivo, no hay que hacer osteotomía, lo realiza el dentista general. Pues yo tengo el control del procedimiento. Yo coloco el implante en la posición que yo entiendo me es más beneficiosa para la parte de prostética. Así que el paciente está en mi práctica, mi oficina, y no tengo que estar recibiendo. Doctor, ¿y qué aplicaciones se le pueden dar a un implante? Pues este es el caso, doctor, el caso clásico, y es este modelo, del paciente que está condenado a una dentadura completa, una caja que se conoce como una caja de dientes en la parte de abajo, que se mueve, se le acumula la saliva, comida, se les cae, tienen una retención. Después la aplicación de estos mini implantes, como usted podrá ver aquí, este es un modelo simulando el hueso mandibular de un paciente déntulo. Se colocan cuatro mini implantes en una posición específica y la dentadura, si usted la ve, es una dentadura convencional, pero si usted la mira por debajo, usted puede observar los cuatro broches que tiene, que son los metal housing, que se le incorporan a la dentadura, para que haga como un broche, cuando usted la coloca en la boca del paciente, la coloca así, y no se cae. Tiene retención, el paciente puede comer, como usted ve, si usted trata de sacarla, hay que hacer fuerza, no sale con facilidad. Este es el caso de una dentadura, un paciente con una dentadura completa en el área mandibular. Lo mismo se puede hacer con las dentaduras del área de arriba, las cajas completas. Aquí vamos a ver el caso de una dentadura, fíjese aquí, que da dificultad de moverla. Es el mismo sistema, lo único que en el área de arriba se colocan, en vez de cuatro implantes, se colocan seis implantes. Al tener retención con estos implantes, no necesitamos hacer la dentadura con paladar, porque ya no tenemos que buscar succión en el área del paladar, porque nos la dan los implantes. Así que podemos hacer una dentadura más liviana, más cómoda, sin paladar, como usted nota aquí, esta dentadura no tiene paladar, pero es una dentadura mandibular. Por lo tanto, es más liviana, más cómoda para el paciente. La coloca aquí, y esto es lo que tiene. Fíjese, la dentadura no se cae, tiene oxigención adecuada, no tiene paladar, no hay problemas de náuseas, que a muchos pacientes les molesta el acrílico en la parte del paladar blando. Así que esto es otra aplicación para los mini implantes. Y en el caso de los casos donde el paciente le falta una pieza anterior y no queremos desgastar piezas adyacentes, como en este caso. Este paciente le faltaba un diente de al frente. El protocolo normal rutinario es hacer un desgaste en estos dos dientes que son vírgenes, no tienen ningún tipo de restauración. Y entonces se unen estos dos al diente que falta mediante una conexión de metal, una soldadura, en un puente ficha. En este caso, fíjense el mini implante que está colocado en el área del diente, y entonces se coloca la corona. Podemos mantener estos dientes vírgenes, no necesitamos conexiones entre diente y diente, por lo tanto, podemos utilizar el hielo dental interproximalmente y mantener una higiene adecuada y saludable. Logramos una estética y tenemos retención. Esto, podemos mantener estos ángulos que son importantes para el retención de ángulos que se forman en los interproximales, que a veces es imposible lograr con un puente fijo. En los sistemas que ya se están modificando para coronar, lo que se hace es que encima de este implante, se coloca como si fuera un abotment, simulando el diente desgastado más ancho, y encima se coloca la corona. Se cementa fijo, y aquí vemos entonces, la aplicación. Por lo tanto, también existen las aplicaciones para puentes removibles, como lo haremos más adelante, pero básicamente, ven las aplicaciones aquí tanto para una dentadura completa maxilar, una dentadura completa mandibular, y una corona fija anterior. Bueno, si les desea más información, puede, a través de nuestra página, IDoctorDMD.com, comunicarse con nosotros. También estará la información del doctor, y un link para lo que se desea comunicarse con el doctor Rafael Mateo, y conocer más de esta técnica revolucionaria de mini implante. Muchas gracias. Gracias.